¿Estás planificando romper la camiseta? Eh, no, primero tengo que pensar en ganar, ojalá. Ojalá que gane, lo primero que quiero es ganar y después el festejo se verá, pero sin duda lo tengo en la cabeza, que cualquier punto que gane sirva para que el equipo trate de llegar a esos tres puntos tan deseados, me romperé la camiseta si suma. O como en el fútbol es esto de la panza. Sí, está bien, pero la camiseta es algo que me ha traído, que tengo lindos recuerdos y bueno, ya mucha gente me lo está pidiendo, así que ojalá que lo más difícil es ganar el partido. Después de romper la camiseta no es difícil. Charly, ¿cómo estás? Primero físicamente y después anímicamente vos de cara a la serie. Bien, bien, muy motivado, con muchas ganas. Siento esa misma adrenalina que sentí desde la primera serie. Esta es, si no me equivoco, la quinta serie. Y uno sigue sintiendo esos nervios, esas ilusiones y emociones. Y creo que cuando tenés ganas y tenés mucha ilusión es bueno, porque la motivación hace que siempre rindas un poco mejor. En ganas estoy muy bien, muy concentrado y muy comprometido con el equipo. Y en físico, por suerte, me vengo sintiendo muy bien. Estos últimos diez días tuve una gran mejoría. El jugar a Australia y jugar en canchas duras y casi cuatro sets a mucha intensidad me dio una seguridad porque venía de un tiempito recuperándome de algunos dolores. Pero vengo muy bien, entrenando varias horas. Ayer jugué tres sets con pico y a la tarde le metí bastante de físico, de tenis. Y hoy me levanté bien, así que son cosas que me dan tranquilidad. Muchas gracias. Gracias.